El día de hoy ha sido programado por la comunidad de la zona este llevar a cabo un patrullaje integrado. Este patrullaje se va a realizar con la final de prevenir la comisión de delitos y faltas. Para este servicio vamos a contar también con el apoyo de las comisarías de San Luis de la cual yo soy el comisario y de la comisaría de Hierbatero. Ya conocen los puntos críticos de la jurisdicción con los cuales vamos a incidir nuestros patrullajes con la finalidad de prevenir que se cometan delitos y faltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!